Leo Fernández Siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harto de bodar como una noria Vivir así es morir de amor Por tu amor tengo el alma herida Por tu amor no quiero más vida que su vida ¡Pelancolía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso ¡Pelancolía! Y ya no puedo más Me enamoré como un adolescente Que busco de tu amor Ser un poco querido, también respetado En las noches contigo buscas ser amado Me equivoqué, me di cuenta que era mentira Todo el amor que me dabas Las cosas que me ofrecías Y ya verás que sufrirás un día Querrás amar, que encontrarás puras mentiras Y ya verás que sufrirás un día Y querrás volver Y ya habrá otra en mi vida Y ya verás que sufrirás un día No se juega con el amor No se juega con el amor No se juega con mentiras Y ya verás que sufrirás un día Querrás amar y encontrarás puras mentiras Y ya verás que sufrirás un día Y querrás volver Y ya habrá otra en mi vida Y ya verás que sufrirás un día 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 Y ya verás otra en mi vida Amén